Jesús está aquí a tu lado, Él está, quien se mueve sacándose. Se mueve liberando, se mueve desatando 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 ¡Se puede liberar! 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 Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí, a tu lado de la casa, Jesús está aquí Él se mueve, 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 y a su hombre, al nombre de Cristo. Él no se ve, usted no puede verlo, pero lo puede sentir, alabado sea Dios, y Él se mueve como Él quiera, abre tu bote y adora papá. ¡Gracias por ver el video!